Como todas las cosas de la vida, bailar tango tiene sus secretos. Le proponemos descubrirlos juntos, clase y práctica en Almagro. Jueves de 21 y 30 a 24 y domingos de 18 a 21, Omar Vega y Dolores de Amo enseñan a bailar el verdadero tango de salón, con pasión, entrega y sentimiento, como debe ser. Jueves y domingos en el Club Almagro, Medrano 522. Informes al 774-7454. Domingo 10 de noviembre, clase abierta y gratuita.